Margarita Stolmiser está en Radio Conexión Abierta Margarita Stolmiser Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en la Radio Conexión Abierta La Radio Online de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana En este programa de gente progresista Una vez más aquí en la radio Y por lo tanto empezamos agradeciendo como siempre a la radio, a la universidad Adrián Di Sanzo que siempre nos espera con los brazos abiertos Siempre esta gente tan generosa Y esa cosa yo digo que es tan imprescindible para venir a trabajar Y encontrar a las chicas con una sonrisa aquí Julia ahí en el control Daniela que también nos recibe Así que muchas pero muchas gracias Y contentos de iniciar una nueva temporada del programa gente progresista Cuarta temporada Para mí una gran alegría seguir compartiendo con Marcelo Estamos aquí por cuarta temporada Los dos juntos Así que Marcelo ha sido un puntal fundamental Para sostener este programa durante todo este tiempo Para ponerle la música también y el ritmo a este programa Aunque a veces le decimos que a veces suena un poquito antiguo Y hay que tratar de modernizarlo un poco y eso Pero bueno, nos pone la música Así que gracias Marcelo Qué lindo que estamos otra vez juntos Buenísimo, la verdad que es una alegría Además es un honor y un privilegio Ser el único programa que se mantiene desde el momento en que fue creado Te acordás que recordás que había muchas figuras Sí, claro Del mundo político Acá en la radio Nos habían ofrecido Fueron siempre muy abiertos Muy independientes Se ofrecieron a muchos Y creo que somos los únicos continuados Sí, los únicos que dejamos en el tiempo Sostenemos Así que la verdad que es un... Bueno, una alegría Marcelo Y después nos vas a contar un poco también tu verano en Gessel Y cómo fue la radio allá y eso Así que... Sí, sí Y este año, bueno Con una incorporación con Carlos Pellegrini ¿Cómo estás Carlos? Todo bien Bienvenido, bienvenido La verdad que estamos tan contentos Porque además siempre el programa tuvo esa impronta juvenil Tuvimos a Nico Vázquez Y lo recordamos siempre Fede Fede Vázquez Fede, ¿no, Nico? ¡Wow! Con mucho cariño a Fede Y después en el último año estuvo con nosotros Facundo, Facu Perrone Pero ahora ha quedado trabajando en Morón Y siempre para nosotros es importante Porque además esto hace a nuestra identidad Y a nuestra impronta desde el partido GEN Que exista una voz juvenil, ¿no? La voz que a veces también sirve para zamarrearnos a los más grandes Para traernos una agenda propia, ¿eh? Porque siempre es importante pensar para los adultos Si estamos diciendo las cosas que los jóvenes están buscando En sus referencias, en sus liderazgos políticos Y muchas veces me planteo que no Entonces tener la voz de un joven También nos sirve mucho para eso Y seguramente, además, Carlos es una persona muy, pero muy formada Es realmente un cuadro político muy juvenil Así que para mí un gran gusto también compartir este año con Carlos Y bueno, supongo que Sergio Abrevaya nos va a acompañar también en algún programa Así que bienvenidos ustedes, Carlos De manera particular, muy contenta que se saca compartiendo el programa Muchas gracias, Marga La verdad que es un privilegio para mí poder participar este año con ustedes He visto lo que han hecho los compañeros los años anteriores Así que esperamos poder darle onda y darle ese tinte joven que estamos esperando Claro, claro que sí Lo importante, relajate Sí, sí Nuestro programa es muy relajado Hoy con el tema de la bienvenida No hablé del clima Pero yo entro acá siempre y hablo del clima De lo lindo que está Hoy es un día particularmente lindo Nos vamos despidiendo del verano Ya la semana que viene estaremos entrando en el otoño Así que siempre también Porque uno tiene que encontrar en eso Un estímulo Y el sol nos acompaña Aunque no les ponemos onda Aunque vengamos con mañanas de lluvia y frío Si no les ponemos onda Sí, sí Pero lo que se trata es eso De tener un programa relajado De darle a nuestro programa Como siempre le hemos hecho Un contenido y un sentido Estamos aquí para algo Que es para hacer escucha De aquellos que quieren vincularse con nosotros Y traernos sus temas Y también para transmitir a través de estos micrófonos Cuáles son nuestras ideas Nuestras posiciones Es tan importante Y tomo simplemente para hacer una introducción Que pretendo no sea muy larga El nombre de nuestro programa No es casual que hayamos elegido Desde un comienzo Que este sea el programa Gente progresista Con una alusión No solamente a nuestra identidad partidaria Sino a cuál es el verdadero significado Y el verdadero contenido que tiene el gen El gen que fue concebido como un partido Y así es su sigla Cuando nosotros hablamos de la generación Para un encuentro nacional Tener durante todo este tiempo Un ideal del progresismo En momentos donde el progresismo Parece tan bastardeado Tanto se ha usado La identidad del progresismo Algunos que se lo colocaban como un rótulo Digamos como si fuera una etiqueta Y nada más Y siempre hemos dicho también Que el progresismo es absolutamente incompatible Con aquellos que entienden La gestión al servicio de sí mismos De su propio enriquecimiento Yo siento que más allá De las dificultades electorales Que ya hemos analizado largamente El progresismo tiene una extraordinaria oportunidad Que es ocupar una vacancia Frente a un gobierno Que no nos disputa la identidad progresista A veces nos pasa incluso En las discusiones entre los militantes Cuando muchos dicen Y qué tiempo difícil Y hay como esa tendencia por ahí Que el mal resultado electoral Lleva a bajar los brazos Y a resignarse Al contrario Yo siento que es una Extraordinaria oportunidad Que es aprovechar un espacio de vacancia Con un gobierno Que está claramente parado en otro lugar En tiempos del kirchnerismo Sobre todo me refiero A la primera etapa del kirchnerismo Después todo eso Tuvo una degradación Una degeneración Digamos en su pretendida identidad Que fue muy notable Pero al inicio del kirchnerismo Nos mirábamos mucho Y ese era un momento difícil Porque decíamos Estos están usando nuestras banderas Nos sacaron nuestras banderas Los primeros años De la gestión de Néstor Kirchner Y tenía que ver No solo con un ideal progresista Socialista De distribución más justa Con cuestiones de transparencia también Ámbitos de participación social Pero claro Era el kirchner que había llegado Al gobierno Con el 22% de los votos Debilitado Entonces claro Él mismo tenía que fortalecerse De la gestión Y lo hizo inteligentemente Para construir esa fuerza Que no había tenido en los votos La tuvo en el inicio De su gestión Y no es menor Que haya tomado temas Tan importantes Como los de derechos humanos Temas de la justicia Tomó temas de transparencia En aquel momento Y todas las primeras iniciativas Ahí sí nos pusieron A nosotros En una situación Extremadamente complicada Porque había un gobierno Que nos estaba sacando Nuestras banderas Nos estaba poniendo En crisis Nuestra identidad Y nuestra pertenencia Después todo eso De vino En lo que ya sabemos Y mucho hemos hablado Y hoy hay un gobierno Que no disputa ese lugar Al contrario Yo siento que cada vez Con mayor claridad El presidente Y sus funcionarios Se han ubicado En un espacio ideológico Perfectamente determinado O determinable ¿No? La visita sin ir más lejos De ayer A la Expo Agro Ahí en San Nicolás Con un discurso Del presidente Tan fuerte En favor de los sectores Del campo Que nosotros acompañamos También Pero desde una perspectiva Distinta Y muchas de las medidas Del gobierno Lo van poniendo Cada vez más En un lugar determinado A mí a veces Hasta me llama la atención Y me preocupa Un presidente Que tiene tan puesta La camiseta ¿No? Tiene puesta la camiseta El empresario Cuando un presidente Debería como mínimo Tener una camiseta Partida en dos En dos colores Entonces a lo que voy Y voy a ir Cerrando esta introducción Con esto Es que tenemos Una gran oportunidad El progresismo Tiene hoy La oportunidad De ocupar una vacancia Que pocos le disputan Porque además Lo que podría quedar De algún sector Del peronismo Está muy Ensimismado En la disputa Interna De reconstrucción Del peronismo Entonces están Tan ocupados Con eso Que hoy No hay disputa Dentro del progresismo Entonces esto Que serán sin duda Luchas de largo aliento Es una gran oportunidad Y entonces También para nosotros Lo es Desde este programa Que es ser nosotros Un instrumento Un vehículo Humildemente Este pequeño espacio De radiodifusión Tiene que servirnos A nosotros También Para llevar un mensaje Para recepcionar También para repensar Un poco Y después quiero Escucharlo a Carlos Sobre esto Porque en las jornadas De reflexión Que tuvimos En los últimos días Carlos tuvo posiciones Para mí Muy interesantes Sobre la necesidad Que también tenemos De repensarnos La derecha Produjo una transformación En su ideario En sus prácticas Que nosotros También deberíamos Tomar para el progresismo Repensarnos Nosotros también En el tiempo Que nos toca En nuestras ideas A veces Nos enamoramos Demasiado De nuestras ideas Y es necesario Acomodarlas Y también En la práctica Política Pero bueno Vamos a ir conversando De esto Durante el programa Damos así inicio Nuevamente Gracias a todos Marcelo nos va A entregar A regalar El primer tema Musical Del año Y después seguimos Cuarta temporada Nuevas cosas Abrimos la cabeza Porque si Tal vez se modernizó Marcelo De Strokes Haciendo On the other side Ahora en más Abrimos A la globalización Absoluta De Strokes Estás escuchando Gente Progresista El programa De Margarita Progresista I'm tired Of everyone I know Of everyone I see On the street And I'm on TV And I'm on TV On the other side On the other side Nobody's waiting for me On the other side I hate them all I hate them all I hate myself For hating them So I'll drink some more I'll love them all I'll drink even more I'll hate them even more Than I did before On the other side On the other side Nobody's waiting for me On the other side Gente Progresista I remember when you came You told me You told me anything Now it seems so far away You taught me how to say I'm tired I'm tired Of the air So judgmental Of everyone I will not go to sleep I will trade my heart to see And my mind is this one The strokes, on the other side, del otro lado Muchísimo básico todo eso No, pero porque Bueno, no, pero me pareció que Era hora de salir un poquito más al rock nacional Y empezar a abrir un poquito más la cabeza Y poner un poquito más de música Te quedaste con algo vos para comentar sobre Sí, sí Abramos el tema del progresismo Porque a medida que iba hablando De cómo te iban llevando las banderas Del progresismo En el discurso presidencial Anunció con bombos y platillos El tema de la igualdad De salario por género Como una manda constitucional Del 14 bis, etc. Lo mostró como, y por supuesto en el marco del 8M Tiene que ver un poco con eso Con empujar hacia ese tema Sin embargo cuando presentan El proyecto Plantea un código de ética De la patronal No aplica ninguna sanción A aquella empresa Al lugar, etc. Que no Que no igual el salario De hombre, mujer Una paridad en el salario Igual representación Igual hay esta observación Lo que vos decís está bien Y a mí también me impactó eso Cuando tuve la noticia Pero primero Aún desde una Posición crítica De muchas cosas La verdad es que yo en esto Le doy la derecha La derecha justamente Sí Pero que instalen una discusión Que Cristina obturó Durante El jinerismo Durante 12 años De gestión La verdad Porque ninguna de estas cosas Se discutían Yo presenté el proyecto De la equidad salarial El de las licencias parentales El de los jardines Para los chiquitos En todos los establecimientos Sin perjuicio Que fueran trabajadores O trabajadoras En tanto tiempo Y nunca pudimos discutirlo En realidad El tema de las licencias Se trataba en comisión En comisión Y ellos mismos Lo frenaban Me hay que hablar El tema De la despenalización Del aborto ¿No? Donde claramente Las propias legisladoras Que estaban junto con nosotros Que eran firmantes Del proyecto Sabían que eso no prosperaba Porque la presidenta Obturaba en ese momento El debate Entonces Yo que lo instale Me parece bueno Me parece interesante Y además Lo que tenemos que reconocer Es que ellos tienen hoy La oportunidad Y en esto que decía yo antes Como modernizaron su agenda Tomaron temas nuestros Tomaron temas nuestros La otra aclaración Es que ellos presentan Un proyecto Para el debate Del congreso Entonces Lo que falta O lo que sobra O lo que está mal Se corrige En el debate parlamentario Entonces Me parece que hay que Apostar después A esa discusión Si me parece un espanto Estoy sinceramente Espantada Sobre las cosas Que han ido apareciendo Ayer De miembros Del bloque Sea que te repare Del propio Bloque oficialista Esta cosa De la adopción De los embriones Extraerle O sea Dejarle el embarazo Hasta las 20 semanas Extraer los embriones Y guardarlos Para una adopción Me parece realmente Una aberración Desde todo punto de vista Han salido críticas Científicas Fuertes Pero además Desde lo ético Desde lo jurídico La posición De Esteban Burry Sobre el argentino Con derechos Y en realidad Creo que lo peor Es la intencionalidad En un debate Que parecía Honestamente planteado Como ellos mismos Van a Ensuciar Ese Ese Debate Porque además Desvían La discusión A El Embrión Es un argentino Con derechos O Sacamos El 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 Pensar O Que Desvía Por supuesto La 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 embarazo o están totalmente locos, de las dos formas. Quiero volver sin perjuicio a la importancia de esto y que lo podemos retomar. El GEN se dio días pasados durante todo un fin de semana y en algunos lugares continúa lo que nosotros le llamamos una jornada de reflexión de tipo informal, pero era un poco antes de comenzar el año y definir un plan de trabajo, bueno, replegarnos un poco en la reflexión sobre nuestra identidad, nuestras banderas y demás. Yo participé de varias de esas reuniones y destaco que en general los jóvenes tienen una mirada, por eso dije al comienzo, que nos ayuda a nosotros para no quedarnos en un debate que mire hacia atrás. A veces la cosa muy reivindicatoria de las ideas, los principios, atrasa, digamos. Y escuché a Carlos, te escuché en alguna de esas también sobre cómo poner sobre la mesa algunas de estas cuestiones también para llornar, para reformular, para pensar si uno está sinceramente en el camino correcto, ¿no? Contanos un poco, Carlos, sobre eso para aportar en este debate sobre el papel del progresismo en nuestro tiempo. Sí, me parece que es importante, vinculándolo con esto que estábamos hablando, ¿no? Yo pasé el otro día por la marcha del Día de la Mujer y la verdad la participación juvenil en ese tipo de... Muy llamativo, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Era muy llamativo efectivamente porque la gran proporción, si bien fue una marcha que fue absolutamente transversal a los géneros y a las edades, la participación de los jóvenes en ese tipo de manifestaciones es muy masiva. Y que no se da en otras. Efectivamente. Entonces, digo, me parece que nosotros, desde este lugar de la juventud, estamos, podríamos decir, casi vinculados a esta efervescencia en algunos temas específicos, que me parece que, como vos bien planteabas, Mar, se dio en las jornadas de reflexión del partido, a veces quedamos un tanto desconectados como partido. A tratar de darle nueva forma o nueva canalización, digamos, a ese tipo de intereses, de manifestaciones, digamos, que están en la sociedad y que muchas veces como partido, según, bueno, todo lo que estuvimos charlando en estas jornadas de reflexión, estamos como incapacitados para salir a buscarlas o para convertirnos en efectivos, digamos, canales de canalización, ¿no? De estos intereses, de estas ideas. Porque además venimos viendo que hay una crisis de representación, digamos, la orgánica de los partidos, como la hemos conocido los que somos más grandes, digamos, ya no sirve, eso no es hoy un ámbito de convocatoria. Y en cambio, como vos decís, hay nuevos grupos de interés. El otro día nosotros lo conversamos, a mí me impactó y yo comenté algo de esto porque surgió unas militantes cuando estuvimos el 9 de julio, que ellas planteaban, ellas trabajaban con los perros, el cuidado de los animales y eso, vinculadas con el tema de los animales o hablamos el otro día con la vida sana, las nuevas costumbres de consumo de alimentos y demás. Hay como pequeños grupos que se van creando, ¿no? Y eso es lo que no está... Porque son además formas de participación social diferentes a las que nosotros conocíamos adentro de los partidos. Sí, yo creo que tienen que ver también con los cambios efectivos de la sociedad, ¿no? Que ha experimentado en los últimos 20, 30 años y que es natural efectivamente que los jóvenes se manifiesten. Yo vivo muy de cerca el tema del consumo orgánico de alimentos porque conozco muchos, ¿no? Y tengo muchos amigos y amigas que efectivamente practican ese tipo de actividades y son actividades que, digo, cuando uno va y los plantea, yo se lo planteo a mi viejo, no las entiende, digamos, no las termina de entender. Entonces me parece que la naturalidad del joven para afrontar ese tipo de nuevas demandas es, digamos, una sensibilidad muy palpable. Y me parece que ese es el rol, ¿no? Y conversando un poco de lo que tenía que ver con la reflexión partidaria y orgánica, ese es el rol que estamos llamados, me parece, los jóvenes adentro del partido, ¿no? A tratar de convertirnos en efectivamente replicadores de esas nuevas sensibilidades que, como vos decías, Marga, el partido, por una cuestión hasta, digamos, hasta orgánica y hasta de ser efectivamente un partido... Es un poco atávico también. Bueno, me parece que está bueno dar el lugar de debate. No ocurre solo con nuestro partido. Me parece que ahí sí hay una cuestión muy generacional también, digamos. Como que cuesta ver esas nuevas realidades también. Sumado que después por atrás viene la disputa de poder, digamos, y algunas otras cuestiones. Pero como que los partidos políticos como tales estamos como incapacitados para escuchar hoy esas nuevas demandas. Estamos demasiado cerrados a veces, ¿no? Sí, también yo creo que tiene que ver esto con, ¿no? Con esta, no solamente mutar de la sociedad en los últimos 30 años, sino también la pérdida de los partidos tal como los concebíamos en otro momento, ¿no? Y esto me parece que es importante. El partido ha dejado de ser expresión de intereses de clase, como era en el siglo pasado quizá, y hoy estamos tratando de reestructurar precisamente la dinámica de los partidos. Algunos, ¿no? Esto creo que es un fenómeno mundial, digo, ¿no? Uno lo ve en Europa quizá y hay algunos partidos que han intentado, el fenómeno Macron en Francia, en Portugal también, la socialdemocracia, digo, como que intentan volver a, digamos, a barajar y dar de vuelta, digamos, ¿no? Para convertirse nuevamente en atractivos. ¿Por qué, digamos, esos nuevos intereses deberían ser tomados por el progresismo? Obviamente porque el progresismo sostiene una democracia participativa, ¿no? Y no meramente representativa, ¿no? Y entonces hay que reconocer los ámbitos de expresión o de participación popular, ¿no? Sí, agregaría otro factor, coincido plenamente con esto, que tiene que ver con la democracia real que pregona el progresismo, pero también me parece que tiene que ver con que cualquiera de estos focos de interés, me parece, por ejemplo, los alimentos orgánicos o muchas otras expresiones, también las expresiones deportivas que hoy particularmente, en mi propio Morón, digo, están muy a flor de piel también, son intereses que chocan con otros intereses más corporativos, digamos, ¿no? De la industria de los alimentos o la importancia que le pueda adjudicar un partido a la cultura o no, y me parece que ahí estamos también como progresistas llamados a dar, digamos, esa batalla, no solamente por la creencia de la democracia real, sino también porque son valores que no se identifican. Yo tengo un libro que me regalaron hace un tiempo, que leí ya hace varios años, que se llama El socialismo de lo pequeño, ¿no? Y entonces habla un poco sobre esas pequeñas cuestiones que a veces no miramos porque discutimos las macro, tiene que ver también con la importancia del desarrollo local, ¿no? Y esto en términos estratégicos y de política en general, y nosotros también estamos hoy poniendo, digamos, en nuestra agenda con prioridad lo que tiene que ver con la política local, el desarrollo de los liderazgos locales, porque son los que se basan justamente en ese anclaje en la problemática social del lugar, ¿no? Lo territorial, pero vinculado con eso, con las pequeñas cosas, las pequeñas demandas, las pequeñas reivindicaciones, esas cosas que muchas veces no se miran y sobre todo no miran hoy los grandes partidos, y yo creo que nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Tiene que ver también con los derechos de las minorías, muchas veces hemos planteado estas cuestiones, y esos son obviamente temas que el progresismo debe tomar. ¿Cómo ves vos, Carlos, el tema de la juventud en particular? Contanos un poco cuál es la agenda, qué discute hoy la juventud, cuáles son los temas hoy de los jóvenes y de los jóvenes del GEN, también quiero saber qué están haciendo hoy los jóvenes del GEN, cuál es la idea dentro de todas estas jornadas que se ha conversado como para este año, ¿no? Bueno, efectivamente estamos a 14 de marzo, así que yo te diría que uno de los primeros temas que estamos trabajando es el tema de la participación el 24 de marzo, que es un tema muy importante y que se nos viene ya en agenda, y que estamos tratando de organizar no solamente la adhesión y la convocatoria a la marcha como todos los años, sino también actividades a nivel local. Así que ese sería como el primer tema, que me parece es lo inmediato, porque es ya la semana que viene. Me pareció interesante una iniciativa que están teniendo en Morón de ir a los colegios, ¿no? Sí, y eso también tenía que ver con lo que nosotros denominamos, ¿no? La idea del mes de la mujer. ¿Qué tenía que ver con esto, no? El 8 de marzo fue un efectivo, digamos, un momento de irrupción en la sociedad, acompañado del discurso presidencial también la semana anterior, digo, de esta cuestión de la agenda de género. Y la idea que nosotros teníamos en Morón particularmente era esto, ¿no? Empezar a recorrer algunas escuelas para empezar a dar algunas charlas que tienen que ver con el rol de la mujer joven, ¿no? Y efectivamente cuáles son las dificultades que se comienzan a generar con los roles asignados, por qué hay diferentes posibilidades para la realización, tanto académica como laboral de las mujeres, digamos, ¿no? Pero orientado a esas, digamos, a esas inquietudes, como vos decías bien, de lo cotidiano, digamos, en las cuales la diferencia de género, digamos, se manifiesta completamente. Entonces la idea era empezar a recorrer, ya estamos trabajando con algunas instituciones educativas para intentar realizar durante este mes algunas de estas charlas ¿Y hay receptividad en las escuelas y en los jóvenes? ¿En los jóvenes? En los jóvenes, más que en las escuelas, diría, por una cuestión institucional, ¿no? Venimos de una etapa también pasada en la que la institución educativa fue muy bastardeada desde el punto de vista... Siempre tienen el temor a haberse involucrados en política partidariamente, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces la idea es presentar esta propuesta, digamos, no desde algo partidario, sino desde la necesidad específica de reflexionar sobre estos problemas con la juventud, digamos, ¿no? La cantera donde tenemos que ir a buscar a los jóvenes para reflexionar sobre estas cosas es donde están los jóvenes, ¿no? Ahí está la importancia de las escuelas. Hoy hay una experiencia que Morón está viviendo, digamos, y que tenemos en varios lugares, que es tener concejales. El 9 de julio, la semana pasada, hicimos una reunión de concejales. Había 10, faltaban algunos, pero había 10. Fue una reunión para mí fantástica, porque además cuando uno escucha lo que cada uno, cada uno está haciendo en su lugar, transmiten mucha fuerza, porque hay algunos, como el caso de Sandra Yametti en Morón, la verdad es que el que llega, llega siempre con un ímpetu. Sandra está muy contenta con el equipo que han conformado ahí, pero de la misma manera Gaby Fernández en Quilmes. La verdad es que tenemos gente que viene con más experiencia, como el caso de Pablo Pujol de Punta Alta. Tuvimos sinceramente una mesa muy, pero muy interesante. Cada uno aportó lo propio. Federico Ferreira, el 3 de febrero, que la verdad Federico ya viene, digamos, con un trabajo desde hace bastante tiempo. Está logrando una gran inserción. Por eso yo insisto, cuando veo esas cosas que se van consiguiendo, que estamos en un buen momento, ¿no? ¿Cómo ves vos la oportunidad también? Porque esto que contabas de la escuela me parece que es muy interesante el tener un concejal. Esa representación institucional nos da también un valor importante. Vamos a invitar otro día a Sandra para que venga al programa. Así que ya les encargo para que lo hagamos en otra oportunidad, ¿no? Efectivamente. Es una herramienta muy importante, me parece, esto de tener concejales. Nosotros con Sandra, el primer proyecto que presentó Sandra el año pasado, en mi bien asumida la gestión, fue un proyecto de empleo joven, ¿no? Y de cómo tratar de, efectivamente, impulsar en el ámbito local, en el Partido de Morón, todo lo que tiene que ver con la, digamos, con el primer empleo de los jóvenes, que es esa experiencia difícil, un empleo en blanco, un empleo de calidad, un empleo, pero a la vez un empleo promovido desde el Estado local. Fue el primer proyecto que presentó, en un acto simbólico muy importante, que lo habíamos trabajado durante la campaña. Así que, digo, este es un ejemplo. El tema del empleo es el gran desafío, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuento que no voy a estar la semana que viene, porque me voy a un simposio, una semana, en la Universidad Tulane, en Estados Unidos, sobre inclusión y empleo. Así que, ya tengo buen material de lectura, que me voy a leer en el viaje, y cuando vuelva voy a charlar eso, porque creo que voy a volver con buenas ideas también. Marcia, hacemos un tema, y después a la vuelta vos nos contás un poco de... Sí, sí, tengo algunas cosas para contar más. Bueno. Bueno, va a venir. Vamos con una portuaria. Qué difícil. Mejor bailar que andar entre pasillos. Gente progresista. Mejor bailar que andar entre pasillos. Mejor salir en tus veros edificios. Mejor bailar que andar entre pasillos. Mejor bailar que andar entre pasillos. Mejor bailar que andar entre pasillos. oyendo una canción desesperando desesperando mejor salir de los edificios mejor bailar que andar entre el pasillo mejor salir de los edificios mejor bailar que andar entre el pasillo Margarita Stolmiser está en Radio Conexión Abierta Bueno, venimos a Frenkel y la portuaria me gusta, siempre me gustó la portuaria y Frenkel también Marcia, estaba recién en el corte hablando de un tema que desde luego no lo vamos a agotar hoy pero contarnos un poco la declaración que han hecho recién del partido el tema de la educación en la provincia por ahí algún día tendríamos que buscar algún especialista y dedicar un programa a este tema aprovecho y cuento también que hemos constituido una comisión un grupo de trabajo sobre educación que está hoy sobre todo focalizado en la organización de una serie de actividades en conmemoración por el centenario de la reforma universitaria pero al mismo tiempo estamos convocados a una reunión el mes que viene para hacer un diagnóstico comparativo de la educación en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Santa Fe y en la de Buenos Aires porque eso va a ser también un disparador para después algunas otras acciones así que nos vamos a estar reuniendo una vez por mes es un grupo realmente muy bueno con gente que conoce contanos eso y después pasanos algún avisito no, no por un lado el tema de se ha producido el cierre no lo denominan cierre le dicen cambio de modalidad pero es el cierre de los bachilleratos de adultos en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires son 441 escuelas son más de 2000 docentes y aproximadamente 6000 alumnos que se inscribían todos los años en primer año del bachillerato adulto del secundario lo que sucede es que en los pueblos más chicos la enorme mayoría de la provincia de Buenos Aires no hay un secundario de adultos no es que la dirección de adultos tiene un secundario aparte un centro de estudios secundarios lo que tiene habitualmente es una escuela primaria de adultos porque el bachillerato adulto del secundario agarraba todo ese 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 cúmulo tanto de adultos como de menores de 15 a 17 que se habían quedado fuera del secundario por X razones y que terminaban en el bachillerato lo se va a la noche viste se van a estudiar a la noche se van a estudiar todos adultos el tema es que el cierre del bachillerato adultos se prohíbe la inscripción dicen no es un cierre pero si prohibir la inscripción en primer año a largo plazo a largo plazo lo estás cerrando en dos años más lo cerrás el tema es que vos tenés por un lado los adultos mayores de 18 años no pueden anotarse tienen que ir a la dirección de adultos o lo que tengan adultos no tiene hablo de los pueblos pequeños si quieren hago la referencia a Villa Gesell no tiene escuela secundaria de adultos ocurre en varios lugares si la gran mayoría es la gran mayoría solo tiene primario entonces esos no tienen por el otro lado los menores durante 15 y 17 años que perdieron de alguna forma la continuidad en el secundario quedan medio en una especie de nebulosa ¿por qué? porque no puede volver a primer año porque en primer año hay chicos de 11 y 12 años no puede poner un chico de 15, 16, 17 ahí entonces plantean una especie de aulas aceleradoras donde ni siquiera tienen las mismas materias que tienen los de primero segundo y tercero normalmente supuestamente en estas aulas aceleradoras después se podrían incorporar a cuarto quinto y sexto año con lo cual en realidad también van a tener una desventaja frente a los que están cursando aparte de todo esto que ha venido esto te digo hace un mes no, yo te iba a decir hay un grado de improvisación totalmente absolutamente muy grande porque eso es lo que vemos y ellos están seguros de lo que están haciendo no, no porque además cuando es el es más no consultaron ya no digo consulta a los docentes porque no lo consultan ni a los inspectores ni a los inspectores regionales les bajó una resolución y ni siquiera pudieron explicarlo el secretario de educación ayer dijo me parece que es un problema de falta de información de los docentes y los gremios llegó ¿quién debe informar a los docentes y los gremios? si el secretario que se entiende es un problema es que están desinformados es porque no han informado ni en tiempo ni en forma ni como se debe por otro lado los inspectores han dicho bueno hagan un cuadernito una inscripción después vemos cómo seguimos todo así con lo cual la incertidumbre de jóvenes y los padres que no saben qué van a hacer los adultos que no tienen dónde si no viene esa solución que es una solución que había dado entre comillas el pseudo progresismo del gobierno anterior que era el FINES el FINES la finalización de estudios secundarios es la precarización no solamente de la educación secundaria sino además también de los salariales y los docentes porque no están dentro del convenio los docentes que están en el FINES no están fuera del estatuto todos los docentes tenían convenio también digamos me parece que ese es el objetivo final sin duda que tiene todo esto sin duda lo que están buscando es limpiar docentes exactamente obviamente es una playilla de Excel claro lo que se busca es ir achicando cómo se da claro la escuela pública la educación pública ya tenemos un sistema bastante expulsivo durante todos los últimos años pero además les molesta obviamente los docentes y los reclamos y entonces esto también apunta a ir limpiando todo aquello que les molesta ejemplo chiquitito y termino Mauricio Cartún el dramaturgo escritor, dramaturgo director de teatro dijo yo cuando muere mi padre estaba en la secundaria tuve que salir a trabajar dejé el secundario a los 17 volví a cursar en el bachillerato de los adultos de secundario a la noche y gracias a un profesor de lengua hoy soy escritor soy dramaturgo me despertó toda mi vocación en el bachillerato de adultos a la noche en la secundaria cumple un rol central aparte es esto que decía Marga no deja de ser la improvisación que permea otras áreas pero la educación el no tener una planificación es un costo de vida humana en desarrollo personal a futuro tiene un costo muy grande porque además cuando viene el adulto a la escuela secundaria donde durante los últimos 30 años se anotaron todos los adultos y llegan y dicen no, no te puedo escribir ¿de dónde voy? estoy a secundaria y no, mirá puede ser que respines y si no más adelante y si no la prostración se convierte se hace cada día hay que ver a mí me llama la atención en un gobierno me refiero al gobierno nacional sobre todo que tiene pretensiones fundantes digamos y sin embargo se han quedado en que la convocatoria a discutir digamos desde ámbitos abiertos está limitada a lo económico entonces discutimos en el mejor de los casos y a veces con los empresarios y los trabajadores sobre los precios y los salarios no hay discusión sobre los temas centrales y estructurales ni la justicia ni la educación forman parte hoy de una agenda de prioridades del gobierno que debería estar haciendo una convocatoria muchos actores por lo menos para opinar llevan más de dos años de gobierno y cuando se discute la pobreza no hay forma de resolver el tema de la pobreza si no es con una mejor educación y un mejor trabajo calidad para la educación y para el trabajo y estas son las cosas que no se están discutiendo mirá el ejemplo de las escuelas del delta y las escuelas rurales las cerramos todas y después bueno veamos de a una no funciona al revés esto primero vamos a el gobierno del prueba y error el si pasa pasa y entonces estamos viendo de qué manera a veces incluso pero como dice Carlos recular en muchas de estas cosas es tiempo que se pierde y son costos sociales enormes también la inseguridad laboral del docente que luego le dicen una cosa mayor le dicen otra no sabe si sí no sabe si no todo el tiempo funcionando así trae obviamente después los resultados que traen que es esto chis que rápido que se nos pasó como siempre vuela vuela nos quedan 5 solo 3 así que se nos pasó rápido pero muy lindo estar acá aviso aviso pronunciar a partir del miércoles que viene yo iba a decir jueves a partir del miércoles que viene miércoles a las 14 a las 14 horas vamos a estar acá los miércoles porque tenemos un cambio de horario estuvimos varios años los jueves jueves a la mañana y ahora miércoles a las 14 ¿qué tenemos? dos un par de entradas para ver a Javar en la franquicia de la Unión Argentina rugby en Vélez contra los equipos de Sudáfrica y Nueva Zelanda vamos a tener dos entradas para cada partido que vengan a partir del miércoles que viene qué bien eso bueno un gran incentivo así que y vamos a tratar y le vamos a pedir además a todos los que nos están escuchando que nos ayuden con el replique del programa para tener más seguidores para que nos escuchen para que lo levanten después vamos a tratar nosotros de ir dándole más difusión porque este tiene que ser un punto de comunicación nuestra también y para eso necesitamos mucha ayuda yo les agradezco muchísimo me encantó que estuviéramos juntos aquí en este primer programa otra vez gracias a la radio y bueno nos veremos entonces el miércoles de la semana que viene a las 14 aquí en Conexión Abierta recuerdo el bail genteprogresista arroba partidogen.org.ar hasta el miércoles Margarita Stolizer está en Radio Conexión Abierta de la Norte en Radio Conexión Abierta de la Norte en Radio Conexión Abierta